Antes de nada quiero deciros que estoy realizando un nuevo sorteo de 1000 diamantes, el cual como sabréis es súper fácil de participar, simplemente tendréis que ir a la descripción del vídeo donde voy a estar dejando el link y tendréis que realizar dos sencillos pasos, uno es visitar mi instagram que si queréis me podéis seguir ahí o hablarme para cualquier consulta o cualquier cosa y otra es visitar y suscribiros en el canal de mi amigo x red ya que él es el patrocinador de este sorteo, así que sin más muchísima suerte a todos los participantes y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. ¿Qué pasa gente? En esta ocasión os voy a traer una muy buena noticia para todos aquellos que estabas intentando desbloquear a Kelly, como era mi caso, que la verdad que me he pegado bastante tiempo intentando desbloquearla y como veis ahora ha bajado en comparación con como era antes de la actualización, que desde que ha salido a la nueva actualización pues han quitado lo que tienes que conseguir, los retos que tienes que conseguir, antes era 600 kilómetros y ahora ha pasado a 400 kilómetros y la verdad que yo ya la tenía porque tenía 500 y pico de kilómetros y lo han convalidado, ¿vale? así que puede ser que sea tu caso que tengas a Kelly ya desbloqueada y ni siquiera la haya desbloqueado, ¿vale? A mí porque me avisaron de que ya la tenía desbloqueada porque yo ya me había dado por vencido, ya no quería jugar más con Kelly, la verdad, sinceramente eran demasiadas partidas las que tenía que jugar hasta desbloquearla, pero ya en este caso ya la tenía desbloqueada como habéis visto, así que ya la tengo desbloqueada, estamos viendo aquí la historia y ahora voy a dejar con una partida que me he jugado en duelo de escuadra, que sé que le estáis dando bastante caña al duelo de escuadra, vamos a probarla a Thompson también, así que os voy a dejar con una partidita, como digo, con Kelly para ver si su habilidad también es buena o no y merece la pena, aunque no la estuvieras desbloqueando, pues puedes intentar desbloquearla ahora, porque la verdad que a mí me gusta bastante, es un personaje que va a ser muy mítico aquí en Free Fire y yo os aconsejaría y os diría que la desbloquearais, después se usara o no, ya lo vamos a ir viendo ahora según su habilidad, que como sabréis lo que hace es dar un tiro crítico después de que tú hayas corrido 7 segundos con Kelly, vale? o sea, tú vas corriendo con Kelly durante 7 segundos, se te activa una... se te activa su habilidad, que es la de dar un primer tiro crítico y a partir de ahí pues ya dispara normal y corriente, pero la verdad que está bastante bien, yo tenía muchísimas ganas de tenerla, también esta skin que me parece súper mítica en Free Fire, así que nada, esto ha sido todo, espero que la desbloqueéis y que me digáis qué os parece esta habilidad y si ya la tenéis desbloqueada, pues qué os parece la habilidad de Kelly? así que sin más, os dejo con la partidita, espero que os guste, si es así por favor darle un like, simplemente si os gusta, como siempre os digo, y compartidlo con vuestro amigo y si eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas, pues como dije en el último vídeo, sois muchísimos los que veis mis vídeos y aún así no os suscribís, pero bueno, ya no me enrollo más y os dejo con la partidita, nos vemos en el próximo vídeo, adiós! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.